Sí, porque la verdad es que hoy primero queremos hacer como un pequeño homenaje y recordar a un músico que hizo gran parte de su carrera en Córdoba, que es Bambam Miranda, que murió sobre el escenario. Es increíble recordar todo lo que sucedió cuando en medio de una presentación con el que era en ese momento su grupo, con Guarango, estaba en el marco de la función de galo homenaje por el aniversario 190 de la independencia de Perú. Porque recordemos que él había nacido, este percusionista, en Lima, en Perú, el 11 de junio de 1956 y se radicó en Argentina a mediados de los 80. Bambam Miranda vivió en Córdoba muchísimo, estuvo al frente de su grupo, pero además era nada menos que un integrante fundamental de la banda de la Mona Jiménez. Pero no solo eso, cada vez que venía un artista relacionado con el rock, relacionado con la música popular, lo buscaban a Bambam. Él ha tocado, te diría que con todos los exponentes más importantes de la historia del rock y de la música de Argentina. Por eso la verdad es que queríamos recordarlo y para nosotros es un placer que esta sea la excusa para poder charlar un ratito de muchas otras cosas también, nada menos que con Juan Carlos Baglieto, de quien todos nos declaramos absolutamente fans. Lujazo, Lujazo, en arriba Córdoba. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. No, no, no hay por qué. Bueno, vos tocaste con Bambam. Estoy todavía arrancando. Bueno, sobre eso te iba a preguntar si el despertador corre la rutina muy temprano o te hemos hecho madrugar con Arriba Córdoba. Me levanto temprano, lo que pasa es que tengo un periodo de asentamiento. Y este, bueno, nada, de carrapera, todas esas cosas matinales. Sí, sí. Pero no, arranco temprano dentro, ya cosas de vieja, ¿viste? Al pedo, pero temprano. Bueno, queríamos preguntarte porque vos tocaste con Bambam, ¿no es cierto? Lo conociste, compartiste con el escenario. Sí, claro que sí. Bambam tocó conmigo alternadamente un par de años. Me preguntaban recién, no lo tengo muy en claro las fechas exactas, pero me acuerdo que formó parte de una banda grande que yo había armado. Y por el 86, 87, por ahí era la cosa. Lo tengo muy presente porque era además un personajón tremendo. Sí, totalmente. Divino, muy gracioso, muy histriónico. Todo el tipo, no podía parar, era impresionante. Le pasaba con su personalidad, yo creo que él trasladaba su personalidad a lo que hacía como instrumentista, ¿no? Porque, por ejemplo, bancarse un show de la Mona Jimena, y ustedes saben perfectamente los duraderos que son, tocando el tamboril, que es un instrumento medio que te exige mucho de vos. Te exige entrenamiento, te exige estar en un estado físico. Y bancársela hablaba de una polenta y una energía que le ponía lo que hacía tremenda. Sí, se la ponía a la vida también, ¿no? Como su hermano, como su hermano, como su hermano. Otro Miranda célebre, saxofonista, flautista, que tocó mucho tiempo con Lito Vitale. Conmigo tocó alternadamente también. Bueno, ¿vos sabés qué? En una de las tantas entrevistas que le hemos hecho a Bambam, él decía que mucha gente que lo iba a ver, sobre todo cuando estaba con la Mona, es gente que la pasa mal, que tiene muchos problemas, y que él debía, a través de la música, regalarles un momento de alegría, que por eso él era como era arriba del escenario. ¿Vos coincidís con esta idea y este concepto de que muchas veces la música nos salva un poquito? Desde ya que sí, mirá lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Yo creo que la música ha sido, no solo para los músicos, para la gente en general, un poco un refugio, un nada, un ungüento. En estas épocas de cuarentena que hemos estado viviendo a partir de la pandemia, yo creo que la música jugó un rol importante, inclusive nos hizo despabilar un poco a muchos músicos, a muchos cantantes, a muchos artistas, y nos hizo aprender a entender cómo debíamos comunicarnos, cómo debíamos asociarnos, cómo debíamos amigarnos con la tecnología, por lo menos en mi caso. Sí, 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 claro. Y fue la música la que nos, lo que nos puso, o por lo menos en mi caso, hablo de mí, nos puso en un lugar de, inclusive hasta de más conexión, a través de los medios digitales, sobre todo, con el público, porque era un poco, sigue siendo un poco esta necesidad de estar presente y de seguir comunicados, pero además con los músicos. Yo he grabado cosas a distancia, con artistas que por ahí no grababan hacía bastante tiempo, o he grabado cosas, por ejemplo, con mis hijos, cosas que no hacíamos frecuentemente tampoco. La verdad que es muy interesante lo que nos estás contando, porque más allá de la necesidad de los artistas y de los músicos, también durante la pandemia hemos visto, y además lo sentimos, la necesidad como público, como espectadores de consumir arte, de escuchar la música, sea o no sea en formato de streaming, compu, zoom, o sea en el escenario que es inigualable. Sobre eso te quiero preguntar, 31 de julio, en un horario atípico, 13.30 horas, encima, la asociación de Patricia Sosa, Lito Vitale, vos, contanos un poquito sobre esa asociación y sobre lo que se viene para la cumbre. Mirá, no solo el 31, vamos a repetir el primero. Porque agotaron. Bien ahí. Sí, agotaron. También el horario atípico total, solcito, es por lo menos lo que dice el pronóstico por ahora. Sí, sí. Y es un show que hemos dado en llamar agitando pañuelos, es un show que hemos armado con Patricia y con Vital y con músicos, también con otros músicos, viene Martín González, viene Víctor Carreón, viene Mariano Delgado, un show de folclore, exclusivamente de folclore, esas que vos decís, una que sepamos todos. ¡Qué lindo! Esas canciones folclóricas que están metidas adentro nuestro, son parte de nuestro ADN, por supuesto, en nuestra respetuosa diversión. Y la verdad que es un enorme placer volver a la cumbre, el lugar en el cual yo he tenido muchas lindas experiencias y que he visitado con mucha frecuencia, por lo menos en otro tiempo, y en un lugar que sé que es precioso, por lo menos por las fotos. Y no solo eso, en realidad soñábamos con esta posibilidad de empezar a actuar en vivo desde hace mucho tiempo. Nosotros en un año y medio de finales hemos hecho tres shows presenciales. Impresionante. En nuestro 30 aniversario, además. Nosotros teníamos una gira armada en la que íbamos a celebrar con nuestra gente los 30 años del primer disco que hicimos. Frutrada, por ahora. Pero empieza, empieza a destrabarse esto de la cumbre, ahora del 31, del 1 de agosto, lo de Punta de Piedra, digo. Y después estamos, nuevamente estamos el 27 de agosto en Córdoba Capital, en la Plaza de la Música. ¡Qué lindo! Y el 28 de agosto vamos a estar en Altagracia, en el Cineteatro Monumental Sierras. La verdad que... Perdón. Ese desayuno, ese despertador. ¿Arranca o no arranca? No, no, no. Lo dejo en marcha. Bueno, hermoso. Vos sabés que ayer charlábamos con Patricia Sossi, nos contaba que para aquellos que no conocen el lugar, van a armar las mesitas justo ahí donde baja la sierra, donde baja la montaña. Divino. Así que van a tener un marco tremendo. Y nos decían la emoción de encontrarnos con la gente. Creo que cuando veamos la montaña, la gente, y nosotros cantando, va a ser difícil contener la emoción ahí, ¿eh? Bueno, va a ser impresionante. La verdad, con esta necesidad de más que tenemos contenida, nosotros nos subíamos, con este show, con Agitando, pero hemos recorrido un montón de lugares, festivales, básicamente, festivales de muchos lugares del país. Pero en general, tanto Patricia como nosotros, como Dubo, con Vitale o cada uno en su proyecto solita, todas las semanas tocábamos. Teníamos shows. Para nosotros llegar el fin de semana o el jueves, el viernes, era saber que nos subíamos al micro o al auto o a un avión y que nos íbamos a algún lugar a actuar. Imaginate, tenemos unas ganas contenidas que van a ser una explosión, van a colaborar seguramente con esta emoción que no solo vamos a sentir nosotros, sino que seguramente vamos a transmitir a la gente y la gente nos la devolverá, ¿no? La verdad que un gustazo charlar con vos, un lujo para nosotros abrir un poquito la puerta de esta expectativa que es artística, que es con la gente y que tiene que ver también con nuestros momentos relax para compartir con los artistas y también con la movida que empieza a activarse. Reiteramos, domingo 31 y el primero. El 31 ya agotado y el primero se vuelven a juntar. Patricia Sosa, Lito Vitale, Juan Carlos Bagrieto. Un gustazo tenerte aquí en la riva. No te vamos a pedir que cantes, no te preocupes. No, te juro. Porque esa garganta ya nos dijo que no. Nos dijo que no la garganta. Te espantaría gente, ¿eh? Te espantaría gente. Ay, gracias, un saludo enorme. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y el cariño de siempre. Chao. El cariño.